No, el que se fue el partido se fue, alas y buen viento, ya estarán en otro lado y otra cosa, a nosotros no nos interesa, necesitamos que alguna persona que haya optado por irse del partido, le estemos nosotros seduciendo para que regrese, esos ya se fueron y chao, y optaron su posición, y sobre todo ahora, que es lo más importante que los compañeros del partido manifiestan, que cuando vinieron las elecciones municipales, y estos compañeros decidieron salir del partido para ser candidato porque querían en su puesto público, los que nos quedamos en el partido, que somos la gran mayoría, trabajamos justamente por la inscripción, y entonces claro, qué bonito, ¿no? Este, yo me voy del partido, soy candidato, no salgo elegido porque, o sea, la gente no me quiere, y entonces ahora regreso al APRA, este, pero ya con el que mis ex compañeros se hicieron todo el trabajo para que tuviera, no pues, ya no es así, te fuiste y te quedaste fuera, porque justamente te fuiste cuando más te necesitaba el partido, que era para el partido que era para el proceso de adecuación a el jurado nacional de elecciones, que es lo que hemos logrado ahora, de manera que los que se fueron, se fueron y no regresarán, porque justamente el partido tiene que demostrar que la lealtad en el trabajo político es fundamental, y no estar de transuga o de salpinipanqui de un partido a otro para solamente el interés personal.